Bueno, mi manía es que, por ejemplo, las cuerdas graves, el rabito que queda aquí, estén en esta dirección y las agudas en la otra. Vale, entonces, vamos a poner la primera cuerda, a ver si va saliendo. Entonces, cojo un extremo de la cuerda, introducimos aquí, dejo que sobre un poco, y paso la cuerda por debajo. Lo que sobra de cuerda lo paso por debajo una vez, y hago dos más, otra, y otra, tres veces la paso. Y estiro de aquí, de forma que el rabito me quede debajo del puente, nunca de la mitad, porque si no, tensas y luego se vuelve a aflojar. Vale. Entonces, así lo tenemos. Y ahora, para poner el otro extremo, tenemos que ver que esté de frente el puntito, para que sea el agujero, para que sea más fácil meter por ahí. Vale. Si está ahí más cómodo, entonces, a ver, es que tengo la otra cuerda de la... lo estorbando, ahí. Entonces, ajusto aquí, y ahora, lo que sobra de cuerda, lo hago tal como tengo mi vista, que pase la cuerda por encima. A ver si doy con esto, con el extremo. Aquí, a ver si sale. No lo veo. Aquí, ves. Sale de aquí, ¿no? Aquí está. Vale. Sujeto la cuerda aquí, la ajusto bien, y paso dos veces por debajo de la cuerda. Una y dos. Y la voy sujetando a la vez que la voy tensando. Vale.